Por contribuir al empoderamiento de la mujer, la Administración Municipal entregó una placa de reconocimiento a diferentes empresarios de Villavicencio. Sí, para nosotros es un orgullo y como lo decía anteriormente, pues esto nos compromete a seguir luchando, a seguir trabajando para contribuir al desarrollo de la región. La Secretaría de la Mujer del Municipio quiso resaltar el esfuerzo y el aporte a la sostenibilidad financiera que realizan estas compañías a la población femenina. Muy gratificante, digamos, reconocer y el esfuerzo que todas desde acá, desde nuestro rol comercial o la entidad, de verdad lo que vamos a contribuir y estamos haciendo cada día es construir país. Que nosotros la apoyamos en todo lo que podamos, porque ellas, la mayoría, son las que apoyan la empresa y las que mueven la empresa. Si no fuera por ellas, pues creo que esta empresa no hubiera crecido tanto. Las empresas de Villavicencio que recibieron el reconocimiento fueron Tempo Aseo, Bancolombia, Papelería Cervantes y Panadería Veracruz.